Antes de despedirnos, quiero recomendarles a Benoit Audífonos porque siempre encuentra la mejor solución para la pérdida auditiva. En la calle Dodera 515, esquina Ledesma, aquí en Maldonado, Benoit Audífonos, grupo francés con más de 30 años de trayectoria en Europa. Ofrece un servicio integral para su audición por 4 años. Estudios auditivos y consultas sin costo. Teléfono 4223-0255-benoitaudifonos.com.ui. No dude en consultar. Y ahora quiero dar los nombres de las dos personas que han ganado los dos vouchers para Posada de Luna. Hicimos una convocatoria en el día de ayer. Bueno, los ganadores son Laura, documento de identidad 688-6, y Carlos, documento 144-9. Así que, Laura y Carlos, felicitaciones. Gracias a todos los que han participado, que han sido una cantidad impresionante, para ver si tenían suerte en estas fiestas tan particulares, en estas fechas tan particulares, con motivo de las fiestas, bueno, ganarse este premio de un voucher para Posada de Luna. El Motel Posada de Luna, que está allí en Avenida Aparicio Sarabia. Muchísimas gracias a todos por haber participado. ¿Nos tenemos que ir, no? ¿Nos queda algo más? Nos vamos. Perfecto. Hasta aquí hemos llegado. Queremos decirles que mañana, Navidad, vamos a tener un programa especial, un programa con algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido a lo largo de este 2020, que está a punto de finalizar. Así que mañana, en este programa especial, reitero, con algunas de las mejores entrevistas, los estaremos acompañando aquí en la mañana del 11. Cuídense del sol, cuídense en el mar, también cuídense en el tránsito, mantengan la distancia física, esto en materia sanitaria, usemos tapabocas, usemos barbijo, así se debe decir, lavémonos la mano frecuentemente con jabón. ¿Qué música hay? Muy bien. La música de Merry Christmas, bueno, y cuídense mucho, por favor, que pasen muy bien. Les deseamos de todo corazón, toda la gente que hace la mañana del 11, todos los compañeros del canal, bueno, una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad, con las dificultades, y las limitaciones que nos impone esta realidad, para muchos triste, para otros no tanto, hay que ver la mitad del vaso lleno, hay que ser optimistas, hay que tratar de tener pensamiento positivo, saber que más adelante está la salida del túnel, que está la luz a esta maldita pandemia, y que nos encontrará juntos en un 2021, trabajando para todos ustedes. Que pasen muy bien, la felicidad del mundo para todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!